Música Hago un estudio de una serie de manifestaciones esporádicas de las comunidades entonces intento apropiarme de esas estrategias para discutir un poco cuál es el rol del artista dentro de esta sociedad Música Mis líneas de trabajo son como ciudad, sociedad y arte entonces al estar dentro de una sociedad que gestiona otras maneras de comportamiento de expresión a nivel popular que eso se refleja en la ciudad, que es como el gran escenario el artista es un elemento en la sociedad que hace parte de la sociedad pero que está desligado a muchos sistemas por ejemplo al del empleo, al de la seguridad, al de las pensiones entonces intento mostrarlo como una especie de obrero emancipado Música Yo he realizado trabajos en Buenos Aires que tienen, pues están, lógicamente están ligados con esta clase de trabajos y las lecturas son diferentes creo que nuevamente esas grandes políticas afectan los imaginarios acá se piensa que una manifestación del primero de mayo es casi que una cosa subversiva, está criminalizada la protesta, está reprimida y allá es otra cosa, yo creo que no hay necesariamente un arte latinoamericano pero sí hecho en Latinoamérica y lo que se hace en Latinoamérica definitivamente tiene que ver con los contextos que es muy diferente a las grandes esferas del arte gringo o europeo y dentro de esas estrategias que utilice y dentro de esa visualidad o iconografía que manejan esas manifestaciones por ejemplo el campesino, el obrero siempre se muestra por ejemplo con la mano que es como la fuerza del hombre o el obrero, el casco o las herramientas las herramientas es como que es a través de esta herramienta que yo pueda ser digno y puedo ser lo que soy está la plantilla, los traperos que es como un símbolo de limpieza las escobas, el martillo, el rodillo también si uno piensa por ejemplo en el escudo, el símbolo del comunismo son herramientas, el campo y la ciudad, la hoz y el martillo entonces sin hacer necesariamente apología a eso estaba tratando de cuestionar esa situación